¡Oh, sí! ¡Ya estás aquí! ¡Vamos! ¿Oyes eso? Esa línea debajo es tan brutal que... ¡Uh! ¡Tengo los pelos como escarpias! ¡Ja, ja, ja! ¡Y es su primera sesión! ¡Flipa! ¿Ves? Por eso me gusta tanto este festival. Cualquiera en Fuser puede subirse al escenario. Cualquiera puede hacer una mezcla y que la gente... ¿Qué palabra rima con mezcla? En fin, es hora de mezclar. ¿Has venido a eso, no? ¡Vamos! Te enseñaré todo lo que necesitas. ¡Vamos a saber! Hacer una mezcla es fácil. Empecemos con esta. Empieza con un beat. Ahora añade algunos bajos. Prueba a meter un poco de sintetizador, guitarra o trompa. Para el toque final, añade algunas voces. Y ahora cambia toda la mezcla. ¡Ja! ¡Suscríbete! 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 El público es como esa tía abuela que te regala un billete y teje algo por tu cumpleaños. Es tu amigo, así que préstale atención y trátalo como se merece. Por suerte, cada escenario está dirigido por un promotor como yo. Leemos los deseos del público y te ayudaremos a darle lo que quiere cuando lo quiere. No se puede hacer una fiesta sin música, así que te buscaré temas. Luego, ven a mi escenario cuando quieras empezar tu primera sesión. ¿Oyes eso? Es el clamor de miles de mis fans más incondicionales. Es decir, ¡la peña más enrollada del mundo! Así que no tienes de qué preocuparte. Estaré aquí contigo hablándote por los auriculares todo el tiempo. Te diré lo que quiere el público y cómo hacer que la fiesta no decaiga. ¡Venga! ¡Vamos allá! Tu primera actuación va a ser la bomba. Ya verás que poco... Menuda pasada. ¡Qué bestia! ¡Vamos allá! 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 Así me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 Esto le encantaría a mi tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Suscríbete! 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 ¡Genial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabía que podías hacerlo! Parece que ya estás a punto para la franja nocturna. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Por qué poco! ¡Casi! ¡Casi! ¡Brutal! ¡Casi! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Casi! ¡No pasa nada! 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 ¡Gracias! ¡Ya no tienes! ¡Gracias! 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 ¡Partiendo la pana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.